La Municipalidad de San Vicente informa a la comunidad que ya se encuentran abiertas las inscripciones para la sexta versión del Festival de la Voz Semillero de Talentos, San Vicente de Tahuatahua 2020, en dos categorías, infantil de 8 a 12 años, 11 meses y juvenil de 13 a 21 años. Descarga las bases en nuestra página web www.municipalidadsanvicente.cl o solicítalas en la Oficina de Cultura de la Municipalidad de lunes a viernes de 9 a 14 horas. Inscríbete y participa de este gran Festival de la Voz Semillero de Talentos, San Vicente de Tahuatahua 2020.